Muy bien, Fabio Ceija de Barrio Viña. Fabio, una nueva temporada, un nuevo año. ¿Qué objetivos tiene Barrio Viña y cómo se prepara para este comienzo de la división de la A? Bueno, estamos, como decís, un nuevo año, nueva directiva y bueno, nos estamos preparando para ver si lo mejor posible competir, ser competitivo lo mejor posible con los cuadros acá. Un Barrio Viña que lo hemos visto haciendo grandes años y todo eso. No sé, los jugadores que tienen de nombre, los fechajes que pueden venir, tal vez, y esos son los objetivos que tienen para esta temporada. Bueno, lo principal ahora de esta temporada es que estamos apuntando para jugar con jugadores locales. Se puede traer alguna incorporación de afuera, pero todavía no lo tenemos claro. Pero en principio estamos apuntando, apostando a los jugadores de Sarandí. Sí, el objetivo principalmente de Barrio Viña este año. Y bueno, tratar de estar lo más arriba posible en la tabla. Y bueno, como ya te dije, tratar de ser un cuadro competitivo. Tenemos un entrenador que es de acá, conocido. Y bueno, y vamos a tratar de pelear ahí, con los cuadros acá, que siempre sabemos que es una liga muy fuerte. Este, pero vamos a hacer lo posible por competir. Muchas gracias y lo mejor para este año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, buen año para ustedes también. Muchas gracias.